Buenas noches, queremos informar al mundo entero de que lastimosamente nos encontramos secuestrados en el país de Perú. Muchos de nosotros vinimos por turismo a visitar este hermoso país, nos encontramos mal por esta situación. Ya más de 24 horas desde que nos encontramos sin comer, sin tomar agua, sin servicios básicos, lastimosamente sin protección de la policía. El Estado no nos ha dado unas respuestas al momento para poder lograr un paso a nuestros países. Estamos completamente cercados acá y obviamente con la zozobra de ser agredidos físicamente. Lastimosamente nuestras vidas están corriendo peligro. Yo soy boliviano, hay bastantes hermanos de distintos países, de Chile, Colombia, Ecuador, México, Argentina, entre otros, y nos encontramos preocupados. Nosotros exigimos una respuesta del gobierno y por supuesto de nuestros propios gobiernos, de nuestros propios países, queremos que nos puedan auxiliar. Repetimos, estamos secuestrados acá, no podemos movilizarnos en los buses, no podemos movilizarnos a pie, inclusive, lastimosamente nuestros derechos están completamente siendo conculcados y vulnerados. Exigimos una respuesta ya. Auxilio, por favor, compartan este video que es muy importante. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ya, ahora sí, soy de Chile, estoy secuestrada hace más de 15 horas. No tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero. Hola, necesitamos ayuda, estamos en otage en Perú, no tenemos ni dinero, ni agua, ni comida, ni electricidad, necesitamos de otra ayuda. Soy de Chile, no hay agua, no hay agua, no hay toils, 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 no hay toils. Hola, soy de Argentina, estamos de viaje y nos encontramos en más de 24 horas sin poder cargar los celulares, ya no estamos buscando sin plata, sin comida, no tenemos agua tampoco, ni las necesidades básicas, así que, por favor, acédenos y viralicenlo. Hola, mi nombre es Max, soy de los Estados Unidos, hemos estado aquí por más de 24 horas sin acceso a dinero, agua, comida o baños limpios. Necesitamos ayuda para salir esta palabra, muchas gracias. Por acá también tenemos gente de Perú que también necesita pasar, a sus destinos, ellos también pues se encuentran caminando desde hace horas.